A mí es que me importa mucho más lo que le duele a la población a la que ustedes han engañado pidiéndoles el voto, les decían que les iban a proteger, les decían estos mismos mensajes, que ustedes eran el escudo de todos ellos y ha acabado ocurriendo lo que ha acabado ocurriendo. A mí esa gente sí que me duele. A mí usted, señora Oltra, mire, usted llegó para lo que llegó, yo prefiero casi ni opinar, y usted sale como sale, y sale de esta manera. ¿Vale? Diapositiva número uno. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia imputa a Mónica Oltra por encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada. Estos son hechos. Usted sabrá para qué vino a política. Yo sé lo que ha acabado ocurriendo. Diapositiva número dos, panel número dos, el tema de lo que les estaba comentando, nueva bomba para Oltra, lo publicamos el otro día en Libertad Digital. El PP exige una inspección ante la confirmación de consumo de drogas en los centros de menores. ¿Esto es escudo social? Sí, este es el escudo social. ¿Vale? Diapositiva número tres, tercer hecho totalmente constatado, detectan fugas y conductas disruptivas, es un informe de la Fiscalía de Menores en centros de menores de Oltra y el PP pide ya que se investigue incluso si hay redes de prostitución. Estos son hechos. El resto, esa cantinela, esos lloros, esos llantos. Miren, ustedes vienen a política para lo que vienen. Ustedes prometieron a una población vulnerable y les engañaron y les captaron el voto y les dijeron que les iban a dar todo lo que quisieran. Y el resultado ha sido, repito, con informes de Fiscalía de Menores, con sentencias judiciales, que su entonces marido abusó de una menor. Y lo que se está juzgando es el enorme retraso y el hermana yo sí te creo se convirtió en hermana no te creo ni por lo más remoto porque es que no me interesa. ¿Vale? Y eso es lo que está investigando en estos momentos un tribunal. Y está imputada Mónica Oltra por un posible encubrimiento de nada más y nada menos que abusos a menores. Y drogas. Y fugas. Y conductas que se han estado permitiendo o haciendo la vista gorda. Y resulta que un partido, el Partido Popular, tenía que acabar ya pidiendo explicaciones y dice oiga, es que esto huele muy raro. Ahí hay redes de prostitución. Entonces déjeme de yo vine aquí y yo lloro allá. Ustedes venían para proteger a una población vulnerable y han hecho exactamente lo contrario. Y mientras sus amigas, por cierto, de viaje. Pagado con los impuestos de todos los españoles, de viaje en Nueva York. Irene Montero, Isa Serra, de viaje. Y sus compañeras, ¿vale? Las de Yolanda Díaz, la plataforma, el Frente Amplio. Venimos a regenerar. Ada con la imputada, usted imputada. Pero qué cachondeo es este. Pidieron el voto a la población vulnerable y le han engañado, literalmente. Bueno, es el camino de la red.